Amigos televidentes, en este momento nos encontramos en la avenida Machalilla, una de las actividades importantes que da muestra de ese trabajo que viene ejecutando el área de higiene a través del GAT municipal del Cantón Puerto López, es la limpieza respectiva de cada una de sus vías. Esta vía que es un acceso principal donde hacen su paso los ciudadanos constantemente, día a día se constituye uno de los objetivos principales de la limpieza. Y aquí vemos en este momento al personal de esta área realizando la actividad. Mire usted la cantidad de polvo, este polvo de a poco está siendo evacuado para posteriormente ser recabado por el vehículo y transportado directamente a una área donde no tenga mayores inconvenientes. Este es el personal que día a día contribuye con la limpieza de la ciudad. Es por eso que se solicita a la colectividad contribuir con aquello, con la limpieza. Vamos a conversar con los muchachos quienes día a día se esfuerzan para realizar este trabajo. Me permite, compañero, amigo, me permite un momentito, por favor. Por acá estamos con los amigos en este momento realizando la limpieza respectiva, el área de higiene. También sabemos que es un compromiso grande, pero más allá del compromiso está de la ciudadanía que también contribuye con aquello. Buenos días. Buenos días, licenciado. Aquí haciendo siempre, trabajando con el Departamento de Higiene y Salubridad. Aquí, con el jefe Robert Quigiene, que lo manda a hacer la limpieza, no solamente en este sector, en todos los sectores. Manda a hacer la limpieza, el barrido, por motivos para tener una mejor vista a Puerto López. Sino que también pedimos a la ciudadanía que lo ayude, porque por el momento estamos limpiando y después Puerto López botando la basura. Por eso le pedimos a la ciudadanía también, porque lo ayude a colaborar, el trabajo que hacemos también, por que sepan valorar. Bueno, importante el pedido que ustedes solicitan a la ciudadanía, la contribución respectiva en la limpieza de estas áreas, principalmente en la parte donde hay mayor movimiento en este lugar. Eso, donde hay mayor movimiento, donde hay más, donde trasladan las personas, que más trasladan las calles principales. Sí, y los turistes principalmente. Correcto. Muchísimas gracias, compañero, por su importante aporte. Con esto, estimados televidentes, queremos hacer hincapié en ese pedido que hemos formulado, lo que ellos están manifestando, la contribución respectiva de la ciudadanía, de la colectividad, para mantener limpia la ciudad. Con esto regresamos a estudio.